¿Qué es la visita? También es un ejemplo que puede o que debe servir como para pensar en otro tipo de vinculaciones estratégicas. Así que es cierto que estamos en años atípicos, pero el INTA, las instituciones, vamos a seguir trabajando, pese a las limitaciones y el trabajo tiene que ver con poder llevar resultados sobre todo a los sectores productivos. Acá estamos viendo el fruto y el producto de un convenio de trabajo que tiene como fin brindarle alternativas a los productores de los valles templados, alternativas productivas para la producción de frutas, de durazno, de otros frutos de carozo y de pepita. Y bueno, esto nace de intereses compartidos, de intereses institucionales y de investigación y de intereses productivos, de los intereses del productor, básicamente un productor tabacalero, que tiene toda esta intención desde siempre de poder ir diversificando y metiendo producciones alternativas y que vayan respaldando la propia producción de tabaco. Y bueno, desde las instituciones, en este caso la universidad, el INTA, lo que se hace en conjunto es trabajar, digamos, en función de ver cuáles son los mejores materiales, cuáles tienen el mejor comportamiento y ver de alguna manera ir poniendo distintas alternativas para llevar al productor. Entonces, desde poder ver y recorrer esta parcela, que tiene un montón de trabajo de muchos años y que ya tiene su fruto, realmente es muy promisorio, es muy interesante. Y bueno, desde la institución, desde el INTA, toda la intención de que esto continúe, el total apoyo que continúe.